8 de noviembre de 2016 Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Más y mejor empleo Y garantizar las pensiones del futuro Haciéndolo como lo sabemos hacer aquí Con todos vosotros Con diálogo, con consenso y con moderación La del CIS efectivamente que creo que se celebró justo la Me han dicho esa semana o la semana del Comité Federal del PSOE Por tanto, podía ser yo aprovechar y meter el dedo en la herida Y decir que el PSOE tiene un 17% de intención de voto Pero evidentemente todo va muy rápido, todo llega y todo pasa Y no sé hasta qué punto es actual o no esa muestra Es exclusivamente un ejercicio de realismo El PP no merecía el respaldo electoral Pero la realidad es que ha obtenido 8 millones de votos Que para mí son acrecedores de todo respeto Con los resultados de 90 diputados y con 85 había que hacer autocrítica Y con los resultados de la encuesta del CIS también El día del PSOE puede hablar el resto de los días del año Este CIS tiene el trabajo de campo hecho entre el día 1 y el día 10 de octubre Desde entonces han pasado muchas cosas Como por ejemplo la investidura del señor Mariano Rajoy En todo caso, al mirar los números Lo que concluimos es que todavía estamos lejos De que pueda haber un gobierno alternativo Al del señor Mariano Rajoy en nuestro país Y por lo tanto, tenemos que seguir trabajando Yo me arrepiento de no haber contextualizado de manera lo suficientemente clara Para que nadie pudiera tener la más mínima duda Que mi respeto hacia las víctimas del terrorismo es absoluto Y eso es lo que te piensas cuando tomas la actividad Si desrespecamos la Constitución Oh, boy See the dishonest people back there The media, the totally dishonest They are so dishonest This election Is basically between Division and unity In our country La Cafetera es un programa que se mantiene Gracias a las aportaciones económicas de los oyentes Si sientes que te acompaña Y te gusta el periodismo que defiende Conviértete en mecenas y protégelo Infórmate en radiocable.com Barra mecenas Saludos Saludos, muy buenos días Bienvenidos a La Cafetera En estas últimas horas Recta final Antes de las elecciones En los Estados Unidos Que tienen al mundo En vilo Dicen algunos medios de comunicación Por lo menos hay una Cierta expectación A lo que pueda ocurrir En ese país tan determinante Y alguien decía Estaba diciendo Menudo tiarro Que está pidiendo a gritos Una musiquita Decía Menudo tiarro Hoy seguro que vamos a tener Una sobredosis de elecciones En Estados Unidos Sí, algo de eso Me temo Que vamos a tener que hablar Pero es verdad Que hay muchísima expectación Es una noticia De evidente Trascendencia internacional Y por lo tanto Bueno, en la medida que podamos Aunque hay muchos otros asuntos Que vamos a tocar Pero veréis que está En la portada De todos los periódicos Del mundo Y además Vamos a conectar Con Estados Unidos Las últimas horas Antes de esta convocatoria electoral Vamos a hablar con María Ramírez Periodista Sabéis que María Ramírez Es periodista de Univisión Una de las fundadoras De El Español.com De No Hay Papel En fin Una periodista Con una muy buena posición Con una muy buena capacidad De análisis De lo que está ocurriendo Allí en Estados Unidos Está siguiendo la campaña Muy de cerca Así que hablaremos con ella Desde un mítin De Hillary Clinton Bueno, un saludo muy especial A todos aquellos Y aquellas que se incorporan A esta hora al programa Muchísimas gracias por hacerlo Sabemos que hay mucha gente Que además hace Un enorme esfuerzo Por estar aquí En directo Lo agradecemos Dice Estoy viendo Ulises de Ítaca Dice Hoy toca disfrutar En vivo Del directo De La Cafetera Pues muchísimas gracias Ulises de Ítaca Como tantas y tantas Amigas La de Tetia Praxedes Caballero Vicente Arias Carrington Mario Mario Herrero Tantas personas Flans Ducer Nuria Rodríguez Marla Singer Que se incorporan A esta A esta hora Al programa Y nos ayudan A diseccionar A analizar Avi Buenos días Resistencia Dice Sahara Libre Buenos días Avi Como digo Que se incorporan A esta hora Desde muchos lugares Del mundo Desde diferentes lugares Del planeta Para tratarnos De ayudar A explicar Que es Lo que le está Ocurriendo A este planeta Tan pequeñito Tan complejo Tan convulso En fin Muchísimas gracias Hola Resistencia Saludos Desde Alaska Quería Compartir Mi perplejidad Ante la mayoría De los análisis Que se están haciendo Desde España Sobre las elecciones En USA Más concretamente Aquellos que se basan En que La opción De votar Por Hillary Clinton Es un poquito Menos mala Que el señor Trump Pero Igualmente mala Yo al contrario Que Susan Sarandon Si pudiera votar Cosa que no haré Porque decidí Como una idiota No solicitar la nacionalidad Y ahora ni voto aquí Ni me dejan allá Lo haría con mi vagina Además de mi mente Y mi corazón Con todo mi cuerpo Que es marca De la historia De las mujeres Porque Cómo irrita en todo esto La falta de análisis Con perspectiva de género Cómo duele Que ni una sola vez Se mencionen Los logros De la carrera política De esta cantidad A la presidencia estadounidense Que todos los comentarios Sobre su carrera Sean para restar Que se la pida Una pureza política Que ni se pide Ni se practica En masculino No hay derecho A que se ignore Su lucha Durante más de 30 años Por los derechos reproductivos De las mujeres La sanidad pública Las minorías Y la infancia En definitiva Que se considere Que esta mujer Es un poquito menos mala Que Trump Pero mala en todo caso Demuestra que una vez más Los cuerpos de las mujeres Nuestro derecho a decidir Importa nada Un apunte Para quienes basan Su crítica En lo de la política exterior Como si no se supiera Que es prácticamente Invariable Desde Roosevelt Cambiando enemigo El país Las organizaciones Medioambientales Y lo sé Porque mi pareja Trabaja para conservar El Tongass National Park Están temblando Ante la posibilidad De que Trump Sea presidente Y que yo sepa El cambio climático También es política exterior Y para otro día Dejo el tema De la resistencia indígena Al pipeline En North Dakota Que también hay resistencia Aquí en Estados Unidos Muchos saludos 627-002-002 El número de teléfono Con un WhatsApp Donde podéis dejar mensajes De la resistencia Como este Te lo agradezco muchísimo Fíjate que sabía que Porque has puesto el titular Y te lo agradezco Sabía que ibas a hablar Sobre Hillary Pero no conocía El contenido del mismo Y te lo agradezco muchísimo Una cosa que nos sorprende Cada día Es la capacidad de análisis Que tienen los oyentes De este programa Y te agradezco muchísimo Esta visión Estaba diciendo Mamen Paez Ole esa oyente grande Sí señor Porque has colocado El foco precisamente En un lugar Donde es verdad Que desde España Se está minimizando Y como dice Enfermeros Alesa Este programa Nos gusta Por estas cosas Que suceden Con cierta frecuencia María.es Que no te he saludado Todavía Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? Está con virus María.es He traído virus A la resistencia Pero no pasa nada Te traigo también Una mascarilla Por si acaso Te lo agradezco mucho María.es Bueno pues muchísimas gracias José Luis José Luis Felipe Felipe Jimena Son nuestros mecenas Han hecho mecenas Esta noche Son nuestros mecenas Son nuestros protectores Gracias De verdad De corazón Estás escuchando la cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás sola María María Ramírez Muy buenos días Muy buenos días Buenos días Bueno no sabes las ganas Que teníamos en el programa María De hablar contigo Porque te seguimos mucho Seguimos tu actividad Mucho en Twitter De esta alocada Campaña electoral Ahora mismo estás en un mítin ¿No? Sí así es En Filadelfia Es el cierre de campaña De Hillary Clinton Con los Obama Con Bon Jovi Con Bruce Springsteen Un final bastante a lo grande Para el lado demócrata Y María Tú que estás siguiendo Tan de cerca Realmente Aquí daba un poco La impresión De que las encuestas Se están engordando Para sumir Al pánico De la población Y para que acuda La gente a votar Y no dejen Una posible victoria De Trump ¿Es así o es una percepción Mía equivocada? ¿Realmente de riesgo? Las encuestas están hechas Por... No, no en absoluto Las encuestas están hechas Por múltiples empresas Además en un país tan grande Hay muchas empresas Que hacen encuestas Por todo el país En distintos estados Son en general Bastante fiables Y profesionales Y bueno Lo que hemos visto en realidad En las últimas semanas Es que se ha desincuado un poco El liderazgo De Hillary Clinton Hasta hace unas semanas Tenía una ventaja Bastante aplastante Bastante abrumadora Y bueno Pues al final También la ha perjudicado Mucho La polémica Sobre sus e-mails Sobre el uso De un servidor privado Para tratar sus e-mails Cuando era Secretaria De Estado Y bueno Esto la ha hecho caer En las encuestas Y también un poco Lo que ha pasado Es que parte De los republicanos Que eran muy reticentes A Trump En el momento En el que se acerca La votación Pues una parte Por lo menos Si que decide Ir con el candidato Republicano Aunque no fuera Su favorito Y por eso Al final ha pasado Lo que suele suceder En todas las elecciones Es decir Que se estrecha La carrera Con lo cual Yo no creo Que sea Una manipulación De las casas de encuestas Sino que simplemente Pues al final Es un poco Lo que pasa casi siempre Que se estrecha El margen Entre los dos candidatos Oye El retrato Que hemos conocido Aquí en España De Donald Trump Es real Es un retrato Digamos Pegado a la A la realidad Porque aquí Nos lo han presentado Casi como un personaje Esperpéntico Bueno Donald Trump Desde luego Es un candidato Como no ha habido nunca En este país Por lo menos En dos siglos Se pueden encontrar Candidatos Un poco similares En el siglo XIX Pues algún populista En el principio De los tiempos También de la república Alguno de los fundadores Era un poco original Pero desde luego En tiempos modernos No hay nada parecido Y de hecho Trump Es su fortaleza El ser Esperpéntico Entre comillas Es lo que le ha hecho popular Porque Ahora mismo Lo que te dicen Sus votantes En todos los mítines Es que no es un político Eso es lo que más les gusta Que es alguien Que ven como más cercano Porque es muy distinto De todo lo que ha pasado Hasta ahora Y creen que alguien Tan loco Ellos te lo dicen Muchas veces Muchos seguidores admiten Que Trump está un poco loco Que dice cosas Con las que no están de acuerdo Pero creen que un shock así Tan exagerado Es lo que serviría Para cambiar el sistema Al final Pues bueno Se parece a otros fenómenos Que hemos visto En otros sitios Pues con ganas De cambiarlo todo Entonces para cambiarlo todo Pues alguien Que realmente sea muy distinto El problema es que En ese distinto También hay elementos Un poco preocupantes Trump ha tenido Un discurso muy racista Que recuerda A la peor parte De este país A su pasado Racista Y violento En el sur De Estados Unidos Con lo cual Esa es la parte Que también ha asustado A parte de los republicanos Y por la que yo creo Que al final Va a perder las elecciones ¿Habría razones ¿Habría razones entonces Para temer una victoria De Donald Trump? ¿Para tener miedo A las medidas Que pudiera tomar? Es decir ¿Él ha hecho propuestas Que sean verdaderamente Inquietantes? Más allá de la inmigración Bueno La historia con Trump Es que ha hecho pocas propuestas Es decir Él ha hecho una campaña De mucho eslogan Mucha declaración Muy exagerada Pero pocas propuestas Concretas Eso es lo que también A veces le echan en cara A algunos de sus seguidores Y él a veces Ha coqueteado En entrevistas Off the record Con el hecho De que tal vez Cuando llegue Llegar al poder Si llega Pues no haría Todo lo que va Lo que ha dicho En sus mítines Por ejemplo Sobre inmigración En sus mítines Hiciste mucho En las deportaciones Pero luego En alguna entrevista Privada Con seguidores O con algún medio De comunicación Ha sugerido Que tendría Una política Pues más moderada Y que admitiría Incluso legalizar A una parte De indocumentados Porque hay muchos millones Aquí Y aquí nada Sería práctico Con lo cual Hay una parte Que desconocemos Porque él ha sido Un poco detallista En sus propuestas No sabemos realmente Qué tipo de presidente sería Pero lo que sí sabemos Es el discurso Tan radical que ha llevado Y luego Lo poco que parece saber De los asuntos públicos Que como decía antes Pues es su fuerte Frente a algunos votantes Porque no es un político Pero por otra parte Para gobernar Necesitas conocer Los detalles De cómo funciona Realmente El gobierno Y qué cosas Puedes hacer Qué cosas no Y él En general Pues ha mostrado Un poco de desconocimiento Sobre la reforma sanitaria O sobre la política exterior Con lo cual Pues ahí Dependeríamos mucho De quién eligiera Como asesores Si se rodeara De asesores Que controlaran Un poco más Pues bueno Puede que sacara Adelante una presidencia Es verdad que Aunque yo creo Que no es comparable Pero en otros tiempos Pues también Había muchas críticas A George W. Bush Cuando llegó al poder Y luego Cuando llegó a la Casa Blanca Pues digamos Que adoptó Una actitud más presidencial Aunque luego Tomara decisiones polémicas Pero Esas dudas Sobre si sería o no capaz De ser presidente Pues se disiparon enseguida Al final Pues se rodeó De gente Que le ayudaba Entonces bueno Pues tal vez En el caso de Trump Sería así María Estás en ese último Meeting de campaña Hillary Clinton ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estás viendo? Descríbenos un poco Cómo es a tu alrededor Bueno Es un sitio muy especial Porque es Independence Hall En Filadelfia Aquí es donde Se debatieron Y se firmaron La declaración de independencia En la constitución Es verdaderamente Donde nació el país Entonces De hecho Hillary Clinton Y Barack Obama Lo han elegido Por eso Tienen la esperanza De que sea el primer Presidente negro Con la primera Presidenta mujer En el lugar Donde nació el país Y aquí lo que se ven Es muchas mujeres La verdad Hay miles de seguidores Y muchas Muchas mujeres De todas las edades Con muchas niñas También Pequeñas Vemos eso Alguna familia Pero Pero en especial Destacan las mujeres Porque en esta campaña Algo que tal vez No teníamos muy previsto Al final Pues hemos visto Un movimiento especial De las votantes mujeres Más que a favor De Hillary En contra de Trump Por algunos De sus comentarios Y sus comportamientos De acoso sexual En el pasado En fin Se ha convertido En una campaña Donde realmente El voto de las mujeres Sí que va a marcar La diferencia Y eso es lo que En este mitin En este mito Al final Realmente Hay muchas pancartas Referencias Al hecho de que Hillary Clinton Puede ser la primera Mujer Presidenta Muchas pancartas De mujeres con Hillary Y bueno Y bastante resistencia Porque hace bastante frío Y estamos aquí En un sitio Al aire libre Esperando Pues María Ramírez María que está siguiendo La campaña para Univisión María de verdad Te agradezco de corazón Que hayas atendido Esta llamada Muy buenos días Y mucha suerte Gracias Suerte Chao Radiocable.com Tu colaboración Es importante Ayúdanos Retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Sí que hoy además Tenemos un hashtag Maravilloso Del grupo hashtag Una idea de Adrián Muñiz La cafetera Ruleta Usa La cafetera Ruleta Usa Utilizadlo para Para conversar En Twitter En Twitter En Twitter Porque así podemos Ordenar Las conversaciones Insisto en algo Que venimos diciendo Mucho en los últimos días Tiene mucha visibilidad En la red El hashtag Y se genera Una conversación En sí misma Con proyección En sí misma Más allá De la vida Del programa Que además se prolonga Durante bastante tiempo Así que Utilizadlo Y así podemos Seguir Esta misma Conversación Bueno decía María Ramírez Es verdad Unas elecciones Donde el papel De De Las mujeres También tiene Un especial Se ha producido Un cierto debate En el chat Estaba viendo En torno al mensaje De esta oyente Que decía Había que colocar Hay que colocar El foco también En el logro Que supone Que una mujer Llegue a ser presidente De los Estados Unidos Y el altísimo papel Político que ha jugado Durante tantos años Y no hay que Menospreciar ese papel Que hay otras Consideraciones Que se pueden hacer Y analizar Sobre la política Exterior De los De los últimos años En los que Hillary Clinton Ha tenido un papel Muy destacado Pero Esa perspectiva La perspectiva De género Es muy relevante Enormemente relevante Más allá de que En fin Hay otros candidatos Que sospecho Que nos gustaban más Y que se quedaron A mitad de la carrera Electoral En los Estados Unidos Pero sea como fuere Lo cierto Es que se juega Un importantísimo Partido En las próximas 72 horas En los Estados Unidos Dice el periódico El País A cinco columnas El espacio reservado A las grandes ocasiones El mundo contiene El aliento Mientras Estados Unidos Vota Los norteamericanos Eligen hoy Entre el continuismo De Hillary Clinton Y el abismo De Donald Trump Dice el periódico El País Con una imagen Con una imagen De portada De Barack Obama Dice Espera sucesor La elección De Obama En la foto Ayer en Washington Constituyó Hace ocho años Un momento histórico Para los Estados Unidos Y la de su sucesor Está siendo Un momento Dramático Dice Hillary contra Su biografía Trump Un animal Indomable Y el voto Hispano En español Se dice Esperanza El periódico El País Con una Una gran portada Pero me recuerda Un poco Después cuando se produjo El El 11 de septiembre ¿Os acordáis? La portada del día siguiente El periódico Que creo que la tenemos Además colgada Por aquí Por la pared del estudio Pero decía El mundo en vilo A la espera De la reacción De Bush Bueno pues hoy Para el periódico El País El mundo contiene El aliento Mientras Estados Unidos Decide su próximo presidente Buenos días Resistencia Buenas noches para mí Desde Nueva York Donde estoy haciendo el doctorado Y nada Finalmente Mañana son las elecciones Norteamericanas Y la verdad es que La verdad es que Está todo el pescado vendido Aquí los medios de comunicación Que son de fiar Como la cafetera Hace mucho tiempo Que dicen que Que Hillary va a ganar Que está ya todo decidido Hay muy pocos Swing States Donde Donde realmente Se jueguen las elecciones Y Trump Tiene que ganarlos todos Si quiere tener Alguna posibilidad Así que Así que en realidad No hay ninguna tensión Ningunos nervios Y la verdad es que No son buenas noticias A Trump le hicieron La campaña gratuita Medios del establishment Como CNN Fox O NBC Y le hicieron la vida Imposible a Sanders Y luego una vez Se decidieron los candidatos Comenzaron a atacar a Trump Porque esta era la situación Ideal para una candidata De la casta Y corrupta Como Hillary Que estuviera ella Contra un loco Contra un loco Y un payaso Y nada La verdad es que No son buenas noticias Porque Hillary Clinton Está mucho más a la derecha Que Obama Ha prometido Bombardear Siria Ha prometido Endurecer las medidas De inmigración Ha prometido Como hemos visto En los papeles de Wikileaks Seguir ayudando a la banca Y perdonarles Toda la deuda Que tienen con el Estado Americano Así que Así que nada Es una candidata Que está financiada Por las empresas Armamentísticas Por Walmart Por el imperio mediático De CNN Y por Goldman Sachs Así que difícilmente Va a hacer Políticas de cambio Me imagino que El país titulará A cuatro columnas Que por fin Tenemos una mujer Presidente Pero la verdad Es que yo creo Que Hillary Clinton Va a ser la Margaret Thatcher Del siglo XXI Pero bueno Nada Os mando un abrazo Desde Nueva York Y seguid así Porque hacéis un trabajo Increíble La verdad La verdad es que es fascinante Escuchar vuestros mensajes Además Muchos de vosotros Desde los lugares Donde se está produciendo Este terremoto electoral Pero es verdaderamente fascinante Además es Es un antídoto Contra la mitología Que existe De que los grandes analistas Son Gente inaccesible En fin Rodeados de su Porque Algunos de los mejores análisis Que se han escuchado En este programa Han venido de la mano De los propios oyentes Esto me parece Tremendamente revelador Y efectivamente Como decías Claro Es una perspectiva Yo sin embargo Yo te diría Yo no tengo tan claro Tan claro Que la victoria Esté tan decidida Creo que En lo que se refiere A los medios de comunicación Si hay un intento Por mantener la tensión Aquello que le dijo Zapatero a Gabilondo ¿Os acordáis? Después de una entrevista Ya en las últimas horas De campaña Y le preguntó Bueno, ¿cómo lo ves? Y dijo Zapatero Hay que mantener la tensión Porque si no La gente luego A última hora Se queda en casa ¿No? Y Yo tenía la percepción De que Eso estaba sucediendo Un poco en Estados Unidos También Que basta que digas La victoria está hecha Para que no vaya nadie A votar y gane Trump Sin embargo Bueno Lo que nos decía María Ramírez También Es verdad Claro Las encuestas No solamente Las prepara Una compañía Las preparan Diversas compañías Con intereses Contrapuestos En ocasiones Lo que sí que es cierto Es que se vive Una gran tensión Con los medios de comunicación En eso Me hacía mucho sentido Esto que Nos decías La forma en la que Los medios de comunicación Alentaron La campaña De Trump Precisamente Para castigar A los candidatos Como Sanders Candidatos Con los que En fin No tenían Precisamente Mucha proximidad Pero es que Trump después Ha convertido eso En una campaña De asedio sistemático Contra los propios medios De comunicación Ayer mismo Permanentemente Aludiendo a los medios De comunicación Que cubren Los mítines Y entonces Los ridiculiza Cita Insulta Insulta sistemáticamente A la CNN Hay toda una campaña Es verdad De los medios de comunicación Pero también Del propio Trump Alimentando Intentando alimentar Esa imagen De solo ante el peligro Solo ante el sistema Fuera Más allá del sistema Por eso Nos decía Ana Pastor El viernes Está ofreciéndole Al pueblo americano El discurso Del Brexit De nosotros Estamos solos Frente a un modelo Los únicos que lo podemos cambiar Somos los outsiders Y eso ha hecho Que mucha gente Incluso paradójicamente Esto nos decía Ana Pastor Me llamó muchísimo La atención El viernes Paradójicamente Se han subido A su campaña Latinos Mujeres latinas Es decir Que representan Todo aquello Que él Ha insultado Sistemáticamente Ha agredido Ha atacado Sistemáticamente Y esto Se produce ahí Una cierta Paradoja Ayer Hillary Clinton Decía En este país Lo que está en juego Es una Lucha Una batalla Una decisión Entre La división Y la unidad Muy buenos días Siento que Los presidentes Son Posiblemente Invasores De algún que otro país Sería bueno Que todo el mundo Votase Especialmente Los países Que van a ser Atacados por ellos Bueno Era solo una Una reflexión Y también Pedir perdón Ayer Cuando dije Que yo siempre estuve Desde el principio Quise decir Con Bernie Yo soy Muy de Bernie Sanders Y es una lástima Que no compita Como es una lástima Que no se uniera A Jill Stein Pero bueno Que Que haya suerte Esta noche Música Bueno Así lo vemos En las portadas Insisto De todo el mundo Dice También aquí en España Evidentemente El periódico ABC Estados Unidos Mide hoy La fuerza del populismo Es curioso El populismo Es una palabra En la que caben Todo tipo de De denominaciones Todo tipo de conductas Políticas Para algunos medios De comunicación Dice Elecciones presidenciales Hillary Clinton Llega con una pequeña Ventaja Frente al controvertido Donald Trump A unos comicios Que mantienen En vilo Al planeta Dice El periódico ABC Con una fotografía De portada Un montaje De una bandera Norteamericana Y una mano Los estadounidenses Acuden hoy A elegir a su presidente Mientras los mercados Apuestan por la victoria Demócrata Maratón de los candidatos Para arrancar Los últimos votos A los indecisos Dice Estados Unidos Termina hoy Con su campaña electoral Más dura En décadas Con la candidata Con la candidata Dice 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 Como el de la universidad De Princeton También sitúan A Clinton Por delante Con entre un 65 Y un 99% De posibilidades Lo que pasa Es que Las urnas No se deciden En las encuestas La democracia No se decide En las encuestas Precisamente Las encuestas A veces Provoca Provocan Cambios En las conductas De los propios ciudadanos Por eso Hay que cogerlas Con mucho Con mucho cuidado Yo Antes cuando Decíais en el mensaje No, no Pero la cafetera Nos dice No, no Yo no tengo nada claro Cuál puede ser El resultado electoral Porque Es verdad Hemos llegado Hasta Hasta esta recta final Con una ligera ventaja Según la mayor parte De las encuestas Pero Cuidado que luego La gente tiene que ir a votar Y la gente allí En el último minuto Toma una decisión U otra En función De muchísimas cosas Dice También El periódico El Mundo El gobierno promete A Bruselas Que cumplirá Los objetivos de déficit Porque claro Mientras esto está ocurriendo Aquí en España También están sucediendo cosas Tenemos un gobierno Conformándose Sale de esta situación De bloqueo político En la que hemos estado Asumidos durante Un año Y escuchamos ayer A Fátima Báñez Hablando De nuevo Una vez más Prometiendo Consenso Prometiendo Diálogo Va a ser el mantra Que nos van a repetir Sistemáticamente Desde el gobierno Pero Ojo Cuidado que El consenso Y el diálogo No son palabras Son actitudes Son conductas Y hay que honrar A las palabras Con las actitudes Y las conductas No vaya a ser Que se trate Simplemente De propaganda Más Más Y mejor empleo Y garantizar Las pensiones Del futuro Haciéndolo Como lo sabemos Hacer aquí Con todos vosotros Con diálogo Con consenso Y con moderación La prioridad Sigue siendo Por tanto El empleo Porque es El instrumento Para hacer Que las personas Tengan su proyecto De vida en libertad Es la mayor herramienta Contra la desigualdad Es un instrumento Transformador De la sociedad Pero sobre todo Es la garantía final De nuestro modelo De bienestar Buenos días Maese El señor Nos proteja Del jingle Una cosa Esto está de moda Lo de decir Que deberíamos de votar Todos en Estados Unidos Porque estamos Directamente afectados Bla, 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 bla Por eso aquí Nos planteamos Dejar votar A la gente Que no tiene papeles Porque si es por estar Concernidos De lo que sucede Dentro del país Digo yo Que esto También No Bueno Te has ganado hoy Te has ganado hoy No escuchar el jingle No, porque es verdad Tienes mucha razón Menudo tierra Si votásemos Si votásemos Porque nos afecta Debiéramos abrir El abanico Y Sí Me parece Una Una buena reflexión Efectivamente De todas formas Es que hay gente Que es demócrata Para lo que Para lo que quiere Porque escuchar Algunos del Partido Popular José María Aznar Ayer Hablaba de Las decisiones De las urnas Hay que Respetar Hay que respetarlas Decía José María Aznar Cueste lo que cueste Hablaba Estaba hablando De Colombia Y decía Sería desastroso Absolutamente desastroso Si alguien No hiciese caso No hiciese caso De lo que De lo que dicen Lo que dictan Las urnas Bueno ayer además Fue un día En el que Tuvimos Muchos Noticias políticas Porque sabéis Que se dio a conocer El CIS El resultado De una encuesta Es verdad Que Es una encuesta Elaborada Mientras el Partido Socialista Vivía una verdadera Implosión Y Hubo bastante Ruido ayer Porque Según el CIS Podemos subía Y el Partido Socialista Quedaba por debajo Aún así Decía Emiliano García Pagé Hay que hacer autocrítica Sí Con los resultados De 90 diputados Y con 85 Había que hacer autocrítica Y con los resultados De la encuesta Del CIS también Aún así Javier Fernández decía Bueno bien Pero la abstención Era necesaria Teníamos que hacerlo Es exclusivamente Un ejercicio De realismo El PP no merecía El respaldo electoral Pero la realidad Es que ha obtenido 8 millones de votos Que para mí Son acreedores De todo respeto Y dice el periódico La razón La crisis interna Hunde al PSOE El PP le dobla Y Podemos Da el sorpaso Iglesias Da de baja La presidenta Del Parlamento Balear Por corrupción Y Bódalo Se pone en la cárcel No sé No sé qué tiene que ver Eso con la noticia Del CIS Pero han hecho ahí Como un paquete De noticias Relacionadas Con Podemos Dice el periódico La razón En su portada Pero que Es verdad Que está Está dedicada A Donald Trump Dice Ante el abismo Trump Los norteamericanos Votan hoy Bajo la amenaza Del populismo Del candidato republicano Que pondría en riesgo Las alianzas internacionales Y la economía mundial Las últimas encuestas Dan una ventaja De entre 3 y 6 puntos A Hillary Editorial España también Tiene intereses En la carrera A la Casa Blanca Dice el periódico La razón Es curioso Porque Os habéis dado cuenta Que a diferencia de Bush En el caso de Trump No hay un solo medio De comunicación Que lo apoye Aquí en España Ni siquiera el periódico La razón Porque sin embargo A Maruenda Yo sí le he escuchado En alguna tertulia No apoyar a Trump Pero sí intentar Reducir la carga de crítica Decir Bueno pero no será tan malo Ese tipo de comentarios Pero sin embargo No hay ningún periódico Que se atreva En el editorial A defender a Donald Trump Eso debería hacer reflexionar Bueno os decía Esta encuesta del CIS Ayer muy comentada En todos los mentidores Le preguntaron a Susana Díaz No quiso hablar de esto El PSOE puede hablar El resto de los días del año El PSOE puede hablar Hoy es el día de Andalucía Y del PSOE Se puede hablar El resto de los días del año Quien no desaprovechó La ocasión tampoco Fue Echenique Como a Podemos Además Esta encuesta del CIS Le coloca a Podemos En una posición Bastante buena Con este sorpaso Al Partido Socialista Echenique dijo Sí sí Pero eso no es suficiente Para ganar al Partido Popular En primer lugar Decir que bueno Ya hemos visto A las encuestas Equivocarse Muchísimo En nuestro país Y además Este CIS Tiene el trabajo De campo Hecho entre el día 1 Y el día 10 De octubre Desde entonces Han pasado muchas cosas Como por ejemplo La investidura Del señor Mariano Rajoy En todo caso Al mirar los números Lo que concluimos Es que todavía Estamos lejos De que pueda haber Un gobierno Alternativo Al del señor Mariano Rajoy En nuestro país Y por lo tanto Tenemos que seguir Tenemos que seguir Trabajando En Podemos No nos vamos A congratular De subidas De un par de puntos En las encuestas Porque nuestro objetivo Es cambiar Nuestra sociedad O basta que diga Maruenda Y veo que hay un Un audio Que alguien envía Al móvil Del programa 627 002 002 Lo voy a lanzar A ver que A ver que habéis guardado aquí Si yo hubiera Que yo ser ministro Hoy sería ministro No tengas Ninguna duda Ninguna duda ¿Vale? Ya me has dado la mañana Bueno En fin Las encuestas Decís ¿Y qué me decías María? Que además Claro El resultado Será todavía peor Claro Es que como tú decías Sí que es verdad Que se hizo Entre el 1 y el 10 de octubre Que fue Bueno Que ya había una crisis Dentro del Partido Socialista Pero todavía No habían votado En el Congreso Los diputados Tendremos que esperarnos Al próximo barómetro Para ver Cuáles han sido Las consecuencias Tras la abstención Del Partido Socialista Para permitir Un gobierno Del Partido Popular O sea que pueden ser Incluso a lo mejor Peores los resultados Sí que es cierto Que lo que decían ellos Pues que es una estimación De voto Que no tienen por qué Trasladarse a resultados Electorales Es cierto Pero sí que deberían Tenerlo en cuenta Porque además Al Partido Socialista Se le considera De centro izquierda En esa encuesta Los propios encuestados Dicen que es de centro izquierda Y la mayoría De los encuestados Se consideran En esa ideología Sin embargo Si consideran Que va cambiando La ideología Del Partido Socialista Puede Que vayan perdiendo Y recordando En la estimación De voto Del Partido Socialista Desde 2010 Ha ido en picado Y no ha logrado Superar al Partido Popular Desde el 2010 En estimación De voto Si yo hubiera Que yo ser ministro Hoy sería ministro No tengas Ninguna duda Hoy Ninguna duda ¿Vale? Pues sí Habrá que ver Cómo después Los votantes Los ciudadanos Interpretan Los movimientos Del Partido Socialista Porque escuchábamos A Javier Fernández Defendiendo Esa abstención Pero el propio Albert Rivera Hacía un giro Para decir Que lo que estaban Premiando Era la actitud Esa de consenso Bueno Que estaban Premiando A Ciudadanos La del CIS Efectivamente Que creo que se celebró Justo la Me han dicho Esa semana O la semana Del Comité Federal Del PSOE Por tanto Podía ser yo Aprovechar Y meter el dedo En la herida Y decir que el PSOE Tiene un 17% De intención de voto Pero evidentemente Todo va muy rápido Todo llega y todo pasa Y no sé Hasta qué punto Es actual O no Esa muestra Entonces Pero para no hacer Valoración de los demás Y hacer una valoración general La primera noticia Es que parece Que los ciudadanos Parece Por esos indicios Que sube El Partido Popular Y sube Ciudadanos Parece que los ciudadanos Premian La capacidad De estabilidad Y de acuerdo Por encima De la división Bueno Si fuera así Habrían premiado Al Partido Socialista No sé yo Dónde queda esa tesis Precisamente Porque más allá De que es verdad La encuesta Se ha realizado Antes de la abstención Pero todo el mundo Sabía que el objeto De la crisis Derivada del Partido Socialista Estaba relacionado Con la abstención Bueno Ayer también fue el día En el que Vimos La última Entrega De este fascículo De este asedio Que es Al que está Siendo sometido Zapata El concejal Del Ayuntamiento De Madrid Vimos un interrogatorio En el que Tuvo que intervenir Incluso El juez Para poner orden Porque esto Es un cachondeo Fijaos que yo siempre Dije desde el principio Que hay Hay que alejar Ciertos tonos No de las redes sociales De la vida en general Pero Una cosa es El derecho A la crítica Y otro Judicializar Convertir todo En una causa A mí me parece Una indecencia Una absoluta indecencia De lo que se está haciendo Contra Zapata Cuando incluso La propia Irene Villa Ha dicho Que ya no se sentía Ofendida Por aquellos tuits Bueno pues Este acoso judicial Permanente Sistemático Por fascículos Por entregas Al que Se le está sometiendo Ayer tuvo una nueva entrega Un nuevo capítulo Pero tuvo que intervenir El propio juez Para poner límite Al interrogatorio Absurdo Al que se está sometiendo Por cierto Pagado con dinero De todos Porque aquí la broma Es que algunos Son muy liberales Pero bien que les gusta Hacer uso Y abuso De las instituciones Y estamos aquí Teniendo los tribunales Paralizados Por tonterías Mientras hay un montón De causas pendientes Y a la espera De ser abordadas ¿No? ¿Recuerda usted Un tuit En el que hacía Referencia A la señora Irene Villa? Impertinente Acabo de darle La respuesta No sabe interrogar ¿Qué quiere que le diga? Impertinente Bien Impertinente No sabe interrogar ¿Qué quiere que le diga? Decía el juez En fin Bueno, aún con todo Zapata Fue abordado después Por los medios de comunicación Insistió No pretendía La ofensa Y es tan difícil La contextualización En las redes sociales Yo me Yo me arrepiento De no haber contextualizado De manera Lo suficientemente clara Para que nadie Pudiera tener La más mínima duda Que mi respeto Hacia las víctimas Del terrorismo Es absoluto Estás escuchando La cafetera Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar Los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma Por asalto Bienvenidos a la sociedad No han importado oportunidades En la confrontación electoral Venezolana Entre uno Hemos hecho historia Hemos hecho presencia Yo creo En la democracia Y por tanto yo creo El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista Lo que sí La cafetera De radiocable.com Buenos días cafetera Parece Hola Fernando Referente a lo que Has comentado Sobre votantes Totalmente de acuerdo Con lo que ha dicho María Por lo que Mucha gente Que se sincera Empieza Decir Que es la única salida Al problema territorial Y toda esta retórica De guerra Acaba otorgando Factualmente Que conozco votantes De izquierda unida Que estarían dispuestos A votar Tu colaboración Es importante Ayúdanos Retuiteando la dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Buenos días Resistencia Hay opiniones Bastante cualificadas Que indican Que estas historias De Zapata César Strawberry Los titiriteros Se dan porque La audiencia nacional No tiene trabajo Ha desaparecido ETA Vamos a cerrarla Y es la única manera De sobrevivir Y yo Estoy Con ellos Porque Es así ¿A quién vamos a juzgar Si ETA Ya no está? Pues a cualquiera Que entre Dentro de los supuestos Que nosotros Tenemos Legislados Para Para hacer Nuestro trabajo Buen martes Bueno pues sabéis que Con esta Cabecera Con esta Sintonía Lo que hacemos Es introducir Otros asuntos Que están Que no están En la agenda Inmediata De los grandes medios De comunicación Pero sobre los que Queréis que coloquemos El foco Es la diferencia Entre la agenda Setting El interés Que marcan los medios Y la agenda De la cafetera La agenda De los ciudadanos Allí donde En aquellas informaciones Sobre las que Queréis que planeemos Y con asuntos Sobre los que Hay que hacer Que la actualidad También pivote Decía Enrique Quesada Dice Porque mientras Estamos hablando De lo que está Ocurriendo En Estados Unidos En el Mediterráneo Sigue muriendo gente En España Hay hombres Que siguen Maltratando A mujeres Hay violencia De género Hay violencia Machista Hay Sigue habiendo Se siguen Produciendo profundos Recortes En la sanidad Por cierto Ayer que estuve De pruebas En el hospital Que poco Agradecemos Y cuánto Tenemos que agradecer Que luego Hubo alguien Que me contestó Un tuit Que puse Porque Tenía las pruebas Estas que me someten Cada cierto tiempo Y entonces De esas que te meten En un tubo Durante 50 minutos Ahí a verlas venir Bueno A las 8 de la tarde Que Y estaban allí Pues los Que por cierto Me encontré un oyente De la cafetera Se me acercó Muy simpático Un celador Y me dijo Yo soy de la resistencia Que me provocó Bastante emoción Pero De verdad Que te son El de los médicos Enfermeros Enfermeras Doctoras Celadores Personal técnico De los hospitales Que te son El de la sanidad pública Que generosidad El de aquellos La de aquellos Que trabajáis allí En la sanidad pública Cuantos debemos Que generosos Que amabilidad Que cualificación De verdad Es una cosa Tenemos un sistema Yo siempre digo Cuidado Con Presumir demasiado De él Porque No haremos Sino deteriorarlo Porque ya habrá quien Decida meterle mano A la tarta Porque es verdad Que ahora mismo El sistema Se sostiene solamente Por sus profesionales Gente como Enfermeros Alesa Que estoy viendo En el chat Comentar Pero de verdad Que grande es esa gente Y que generosidad Y ahí Puse un tuit Dando las gracias Y hubo quien me contestó Diciendo Si bueno Pero da las gracias También a quienes Lo financiamos Digo Que buen momento Para estarte calladito Que buen momento Porque además No había más que ver Después la cuenta de Twitter Que luego me dicen Que tengo bloqueo fácil Digo no No es que tengo bloqueo fácil Es que yo le abro Las puertas de casa A quien quiero Y también cierro Las puertas de mi casa A quien deseo Y converso Con quien me gusta Conversar No converso Porque si Pero de verdad Muchísimas A todos los que trabajáis En la sanidad A todos los que hacéis posible Una sanidad A la que tenemos derecho Todos los ciudadanos Indistintamente De los recursos económicos Que se tengan Gracias de verdad Por vuestra dedicación Muchísimas gracias Bueno yo os decía Pues hay tantas noticias Que hay que colocar el foco María estaba recogiendo Algunas de esas noticias Que nos estáis enviando A través de ese hashtag Almohadilla La cafetera Ruleta USA Almohadilla La cafetera Ruleta USA De esas noticias Que nos estáis enviando María Sí Quería empezar con una Que ayer fue trending topic Y quería empezar diciendo No es no Lo otro es violación No estamos todas Faltan las muertas Estos eran los lemas Con los que arrancaron La manifestación Este lunes Ayer En contra de la violencia Machista Y los asesinatos Que se producen Cada año en España Así lo decían En 2016 En este año Llevan más de 30 mujeres Que han sido asesinadas Por violencia Machista Explicaban también Que esto fue Hace un año Hace un año Después de la marcha Contra las violencias Machistas Y lo que piden Este movimiento Es convocar Movilizaciones Para exigir La erradicación De la violencia Machista Y que esta sea Una cuestión De estado Por otro lado Manuel Mirror Nos habla De una cuestión Digamos más económica Con una noticia De contexto Que explica Que un estudio Publicado el pasado Mes de octubre Por dos economistas Del Fondo Monetario Internacional Nada sospechosos Ha demostrado Dicen Que cuanto mayor Es la libertad De movimientos Del capital Más elevada Es la desigualdad Los datos Dicen Demuestran Que la liberalización Concentra aún más Las rentas Y genera Mayor desigualdad Luis Lugalo Nos envió Una información Que muchos Nos habéis enviado Durante estos últimos días Y es que Carmena Reduce la deuda Del ayuntamiento En mil millones En un año Sin embargo También nos hemos despertado Con la noticia De que El concejal De economía Y hacienda Ha recibido Dos cartas Del ministerio De Montoro En el que Se llega a amenazar Con su destitución En ellas Hacienda advierte De que el plan Económico financiero Incumple El techo de gasto Y le recuerda Que la falta De este cumplimiento Supone una infracción Grave Textualmente Ángel Trianero Nos habla Mientras De la devaluación Salarial Porque mientras Estamos hablando De Estados Unidos Que también es muy importante También aquí en España Nos encontramos Con problemas Que tenemos que visibilizar Y es la devaluación Salarial Que dice Infolibre Se ceba Con los trabajadores De la educación La sanidad Y los empleados Del hogar Esta información Dice que Los sueldos De los docentes Han caído Un 16% Los trabajadores Domésticos Recortan sus nóminas Un 15% Y el personal sanitario Un 12,7% Pero explican Que la mayor brecha Entre quienes más Y quienes menos Cobran La sufren También los profesores Dicen que duplica La del sector De la construcción Guillermo Salazar Nos devuelve A Lugo Y esto la verdad Que ha sido Una polémica Que me parece Muy curiosa Y que hay que destacar Porque explica Que hay una polémica En Lugo Por el consejo policial Ante las violaciones Que se han producido El caso es que La policía nacional Dicen que mantiene Un dispositivo especial Para localizar A un individuo Que violó A una persona Y intentó Violar a otra En un mismo edificio En la zona De aguas férreas En la ciudad De Lugo Entre los consejos De las recomendaciones Generales Dicen Es pues que Las mujeres No vayan solas A casa al anochecer Evitar calles oscuras Y esto Si que es verdad Que ha producido Una cierta polémica En redes sociales Y me remite A un tweet Que dice Me encanta Violador Impotencia En Lugo Solución De la local Mujeres No salgan solas De casa Pero oye El machismo No existe Entonces Digamos que está Creada esa polémica Y veremos Que va sucediendo Isabela Nos dice Buf Se nos complican Las cosas Amigos Y se refiere a una información De Europa Press Que es que el PP Busca reformar La protección Al derecho al honor Para aplicarla A las redes sociales Los populares citan Que la frecuente Vulneración del derecho A la intimidad personal Y la propia imagen Que se articula Dicen Con la subida de imágenes Por terceros En las redes sociales Con los consentimientos De sus titulares Podría producir Una vulneración Al derecho A la intimidad Y quieren Digamos Regular y reformarlo ¿Qué sorpresa? Esto se refiere Francisco Valverde Nos dice El rey que recupera Su agenda exterior Y viajará a Arabia Saudí Esto también Fue polémica También en redes sociales Sobre todo Por el destino Por Arabia Saudí Al que va a viajar Del 12 al 14 de noviembre El Confidencial Informa sobre ello Dice que este viaje Además Está dentro De una importantísima Operación empresarial Cuando el acuerdo Entre Navantia Y el gobierno saudí Para la construcción De cinco corbetas Por más de dos mil millones De euros Depende solo Del visto bueno Del país De Oriente Medio Así que veremos Cuáles son los resultados Sobre el Partido Socialista Como hemos comentado Pues salieron Los resultados del CIS Y digamos Que no fueron muy buenos Y Cáquez Rodríguez Nos cuenta Que un grupo De militantes Del PSOE Intenta llevar A los tribunales A Susana Díaz Y a Javier Fernández Dicen Que los denunciantes Consideran Que el presidente De la gestora El portavoz Y Antonio Hernando Coaccionaron A los diputados socialistas En la investidura Veremos Si esto trasciende O no Y sobre El Partido Socialista También Santiago Delgado Nos dice Que ha perdido 50.000 afiliados En 8 años Con especial intensidad En la etapa De Rubalcaba Los datos Que da Infolibre Son Que el PSOE Pierde de media De 20,4 afiliados Al día Con Rubalcaba 18,4 Con Zapatero Y 14,3 Durante el mandato De Sánchez Y para finalizar Como decías tú Fernando No nos vamos a olvidar De los refugiados Porque no solamente Son cifras Y me remito A un tuit De Cear Que explicaba Que al menos 14 personas Han muerto Y 3.500 rescatadas Este fin de semana En el Mediterráneo Y como ellos decimos ¿Hasta cuándo? Tu colaboración Es importante Ayúdanos retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Buenos días Cafeteros He escuchado He escuchado a Fátima Báñez Con la historia De que ella Quiere que las pensiones Se paguen con el trabajo Y a mí solo me salen Las preguntas De con qué trabajo No será con todo El trabajo que tenemos ahora Porque el que tenemos ahora Es precario Cuando el trabajo es precario Apenas se cotiza Cuando el trabajo es precario Los sueldos son míseros Apenas se consume Yo me pregunto ¿Están de verdad Las pensiones garantizadas? Teniendo en cuenta Con este tipo de trabajos Incluso aunque haya Un porcentaje De empleados mayor Que en otras épocas La recaudación Será miserable ¿Están de verdad Garantizadas las pensiones? Yo creo que no Y no solo creo que no Sino que se van a recortar Esta legislatura Por más que digan ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo lo que pasa Es que no tengo datos Tengo impresiones Pero tengo exactamente La misma impresión Que tuvo de Murian Porque además Ya os conté Una conversación que tuve No dije que era Con un alto representante De la UGT Que me dijo Fernando Había tres Aquí Agotado el negocio De las constructoras Hay tres bolsas de dinero A las que van a atacar La educación La sanidad Y las pensiones Recortadas Educación y sanidad La siguiente gran bolsa De dinero De donde pueden sacar dinero Son las pensiones Y mucho me temo Como tú De Murian Que estamos ante un Asedio Absolutamente brutal Por eso os contaba antes Lo del Lo del hospital ¿No? Porque No deja de fascinarme Que Ayer cuando pongo el tweet Y contesta este Este tipo Que luego Esto es muy De las redes sociales A veces ¿No? Que de pronto Bueno Todos nos hemos descubierto Haciéndolo alguna vez Metiéndole el dedo en el ojo Al de al lado Porque sí ¿No? Pero este señor Ve un tweet Mío en un momento Además Que en el que yo Tampoco estaba Como para grandes alegrías Y Y el tipo Tiene que andar ahí Hurgando Metiendo el dedo en el ojo ¿No? Yo decía Tampoco hay que hacerle mucho caso Porque No es más que un generador de ruido Pero estuve a punto de contestarlo Mira macho Todos sois Muy valientes Contra la sanidad pública Hasta que te sientas En una habitación Blanca de hospital Con un médico delante Y te da un Y te cuenta lo que tienes Y entonces ahí Todos son muy valientes Con la sanidad privada Y que hay que privatizarla Y tal Pero en ese momento Quieres que te atienda El mejor médico Y en la mejor máquina posible Así que a tantos valientes Como esos Que Que creen que la sanidad privada Funciona muy bien Porque tiene bonitas alfombras Y bonitas lámparas Y Y azafatas muy bellas Que te atienden Con mucho Con mucha premura Les quiero recordar Que no hay sanidad privada Que pueda comprar Algunas de las máquinas Que tienen los hospitales públicos Y que solamente Una sanidad Sostenida Por todos los ciudadanos Ya no voy a Aludir a que Es la que puede atender A tu madre También No Es que es la única Que te puede garantizar El mejor tratamiento posible Porque que tengas Una alfombra muy bonita No significa Que tengas una buena Atención sanitaria Porque Me hace mucha gracia esto ¿No? La sanidad Que tú crees pagar No es la misma Que paga La familia Botín Así que tú Crees estar muy bien atendido En tu seguro médico privado Pero créeme Que cuando tengan que elegir El tratamiento que te dan No es el tratamiento Que te va a dar La sanidad pública ¿No? Así que cuidado Cuidado con atacar El sistema público sanitario Cuidado con atacar La educación pública Cuidado con atacar Las pensiones Porque son el sistema De redistribución De la riqueza Lo que hace que Todos los ciudadanos Independientemente De las condiciones De las condiciones En las que nazcan Tengan una oportunidad ¿No? Una oportunidad Como la tienes tú Si es que has sido Tan privilegiado Como te crees Que te insisto Ya te caerán lágrimas El día que te sientes Delante de un médico Ya pedirás entonces Solamente en el hospital De La Paz Te vas a encontrar A un médico Trabajando para la sanidad Pública Operando A cualquier ciudadano Y que ha estado trabajando También en la clínica Mayo de los Estados Unidos ¿No? Esto solo pasa En la sanidad pública española O sea que cuidado Con ponerla en peligro En fin Pero que tampoco Iba a centrar en esto Pero me llama la atención ¿No? También esa En fin Las ganas que tenemos De meter el dedo En el ojo Al de al lado Que esto pasa mucho En las redes sociales También ¿No? Y tenemos que cultivar También un poquito La educación Perdón Mary Que me he liado hoy Y tú hoy Que estás mala Y estás griposa No, quería complementar Un poco Porque no se está hablando De esos más de 5.000 millones Que se tienen que recortar Porque ahora parece Que como ya tenemos gobierno Pues todo está bien ¿No? Ya hay gobierno Ya no hay que preocuparse Por nada Y ya no hay problemas No, hay muchos problemas Que solucionar Mientras muchos de los políticos Que digamos hicieron Ese acuerdo de investidura Están diciendo Que no va a haber recortes Y es que los va a haber Yo creo que De hecho Los profesionales De la educación Muchos profesionales De la educación pública Y de la sanidad pública Quieren también Que nosotros manifestemos El desacuerdo Que pueda haber Sobre estas cuestiones Y si no estamos De acuerdo también Con el estado De la sanidad pública De la educación pública Porque no estamos Atacando a los profesionales Que intentan hacer Con poco o mucho Sino queremos Protestar simplemente Por intentar llegar A algo mejor Porque al final Si no exiges Tus derechos Y si no exiges Ciertas cosas No lo van a hacer por ti Me pasó una cosa El otro día Porque tuvimos un debate En la sexta Donde salió Este asunto De la sanidad Y una cosa Que me decían a mí Además los de la Los de la marea blanca Es Cuidado porque Cada vez que se elogia La sanidad Estamos encubriendo El deterioro Que está sufriendo Y solamente De la crítica Nacerá Como decías tú Nacerá La percepción De la gente De que de verdad El sistema Hay que protegerlo Porque es verdad Que se está deteriorando A muchísima velocidad Y es verdad Que solamente El tesón De los propios profesionales Hace que el sistema Siga vivo Porque ayer Yo estuve en el hospital De la paz A las 8 de la tarde Y allí había gente Que estaba trabajando Más allá de sus horarios Pero sabe que no se puede marchar Que no pueden hacerlo Porque se queda gente Sin atender Y esto es Absolutamente inaceptable Por no hablar De los horarios Que tenéis muchos De los que os dedicáis A la sanidad pública Bueno pues este discurso Lo tuve el otro día En la sexta En Antena Y me pasó una cosa Os acordáis que os conté Que me iban a hacer unas pruebas Que te ponen unos electrodos Y te meten calambrazos En las manos Que salió muy bien la prueba Pero es bastante desagradable Bueno pues llego a la sala de espera Y había una señora Que me ve a distancia Y se me queda mirando Y ya dije Ya lo hemos liado Y entonces entra la médico Y dice Fernando González por favor Digo sí sí soy yo Me levanto Y dice la señora Un momento Un momento Tú eres el de la tele Sí sí Dice Te he visto en la tele Sí sí Hablando de la sanidad Sí sí Pero es que me están llamando Si no le importa Qué vergüenza Poniendo mal la sanidad pública Qué escándalo Y digo Señora creo que me confunde Y digo al contrario Yo creo que si he hecho un discurso Ha sido siempre en defensa De las Qué vergüenza Porque tú decías Que la gente hoy se muere Según qué provincias Digo hombre Que provincias le aseguro Que si tiene que coger un helicóptero Para que le rescaten Más vale que no haya viento ese día Porque el helicóptero no sale Bueno Y decía digo En fin La sanidad pública Hay que protegerla Hay que defenderla Y también hay que cuestionarla Porque los recortes Que lleva sufriendo Desde hace años Están impactando directamente En la calidad sanitaria Y solamente Cuestionando esto Conseguiremos protegerla Bueno Muchísimas gracias a todos Gracias por vuestra Compañía Cruel Belisi Carrington Sonia Rubio Hap Balfrey Ángel Ángel García Hardy Jusful Berka Has visto Hardy He cumplido mi promesa No te Hoy no te Mañana ya te Te pongo al día Con nuestros Con nuestras músicas Enfermeros Alisa Muchas gracias Enfermero Deloane Alicia Guillem Gracias a todos Por vuestra compañía Volvemos mañana Mañana Con el resultado ya De las elecciones En los Estados Unidos Mary descansa Tómate un Paracetamol Un gelocatino Algo Un genérico Lo que tuviera Sí No sé Algo haré Bueno A todos Muchísimas gracias Cuidaos mucho Hasta mañana Adiós Ah una cosa Una cosa Sí Muy importante Muy importante Es verdad Cuando terminamos el programa Como la idea del programa Es construir Sobre La construcción Sobre sí mismo Os pido que utilicéis El hashtag Almohadilla La cafetera Ruleta Usa Ahora En Twitter Para que nos indiquéis Qué es lo que más os ha gustado Hacemos una crítica En positivo Que nos ayuda mucho Después a construir El siguiente programa Y alguien me decía Está mejorando el programa Está mejorando por estas críticas Porque vamos alimentando Aquellas secciones Aquellos espacios Que más os gustan Y aquellos tonos Que más os gustan ¿Vale? Almohadilla La cafetera Ruleta Usa En Twitter Nos decís Qué es lo que más Os ha convencido hoy Del programa Gracias Adiós Ahora sí La cafetera La cafetera La cafetera Es un programa Que se mantiene Gracias a las aportaciones Económicas De los oyentes Si sientes que te acompaña Y te gusta el periodismo Que defiende Conviértete en mecenas Y protégelo Infórmate en Radiocable.com Barra mecenas I said I sound to be close to you Mama I said I sound to be close to you